En mi asunto no es tan complicado, tampoco bizarro como lo aparenta Más bien es sencillo, algo fino y tras las cortinas traigo mi receta ¿Quién me resta? La meme esta, mi puta linda, la tuya apesta Claro que cuesta, les doy y resta, no estoy tranquilo, mañana llega Ahora concentrado solo respiro al ver mi poder Y creer que si no lo utilizo puede que lo llegue a perder, eso creen Nos estamos rompiendo hijo de mil putas, escucha mi respeta, mi name Nos estamos logrando hijo de mil putas, escucha mi respeta, mi name Fuck to shit, clean sin querer, gano mil, lo ajusta, hey Veo cien mil si estudio friend, sonrió por mi, fumo y lo olvidé Tranquilene, corte de rey, va por mi, por los que me quieren Va por ti si los quieres tener, invierte ganas que el money los ve, hey Vengo por el money no me venden, que si me vendí por unos verdes Escucha mi nombre llora, nene, yo te vas a hacer el gol para alcanzar el rojo de aire En un flow para llenarte de bañeras, publica lo que tú quieras Estar a mi nivel, claro que ya lo quisieras, pero ni soñando perra Todo rolo para sacar pa' la papa, a ti ni el show te pagan Como a mi sitio en el mapa, y ni capa con la rampa Tanto fracas, solo éxito temen, me quieren tumbar y les falta level Si eres el mejor que se vea baby, hablarlo fácil, hacerlo heavy Estamos rompiendo hijo de mil putas, escuchame y respeta mi name Lo estamos logrando hijo de mil putas, escuchame y respeta mi name Fuck with shit, clean sin querer, gano mil no ajusta hey Veo cien mil si estudio friend, se enrió por mi, fumo y lo olvidé Tranquilene, corte de rey, va por mi, por los que me quieren Va por ti si los quieres tener, invierte ganas que el money nos ve ¡Que se fiale!